En este espeluznante clip subido a TikTok por el usuario Susurros de la oscuridad, vemos lo que supuestamente es un fragmento grabado por la cámara de un timbre, la cual logra captar algo poco después de las 3.34 de la mañana. Echa un vistazo a lo que muestra. Si bien el metraje es breve y hay poca información disponible, no lo hace menos desconcertante. El clip muestra a dos personas, probablemente un hombre joven y una mujer, tomados de la mano mientras caminan por un claro hacia una zona boscosa. Sin embargo, si miras con atención, puedes ver que hay otra figura entre los arbustos agitando el brazo, como si hiciera señas a la pareja para que se acercara. Desafortunadamente, el video termina antes de que sepamos qué sucede a continuación. Entonces, ¿qué crees que muestra este video? ¿Estaba la pareja en algún tipo de estado de trance, atraída hacia la oscuridad por una criatura paranormal? Mira el clip nuevamente y déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Ahora es el momento. Tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. El 28 de enero de 2024, la aplicación de TikTok fue sorprendida por una publicación escalofriante de la cuenta conocida como Bohan Bros. Este dúo, que normalmente muestra sus aventuras en la caza con arco y el tiro con arco, dio un giro sorprendente cuando tropezaron con algo mucho más inquietante durante una expedición forestal de rutina. Échale un vistazo. Publicaciones posteriores del usuario han asegurado a sus seguidores que salieron ilesos de la terrible experiencia. Sin embargo, la pregunta persistente sigue siendo, ¿qué había detrás de estos gritos espeluznantes? Las especulaciones corren desenfrenadas, que van desde la posibilidad de encontrar un animal desconocido, hasta la inquietante idea de un humano en peligro. Cualquiera que sea el caso, este encuentro salvaje dejaría inquietos incluso a los cazadores más experimentados. En este video que se ve aquí subido a TikTok por el usuario Children Disturb, vemos algunas imágenes de la cámara del timbre que muestran a una persona espeluznante acechando en el pasillo de un edificio de apartamentos. El metraje original supuestamente fue capturado por un usuario de Twitter en Dallas en noviembre de 2021. Según quien subió el video, el hombre sospechoso fue capturado afuera del apartamento de la mujer casi todas las noches durante todo un mes. El hombre parece quedarse allí, como si esperara que la mujer saliera de su casa. En un momento, se le puede escuchar hablando solo. Sin embargo, el audio es difícil de distinguir. Después de que la mujer publicara originalmente las imágenes en Twitter, muchos usuarios se acercaron a ella para asegurarse de que estaba a salvo. Dos días después, publicó una actualización explicando que su familia y amigos se habían enfrentado al hombre y que la seguridad ahora estaba buscándolo. A la luz de este inquietante incidente, es crucial enfatizar la importancia de la vigilancia en la seguridad personal. Los residentes deben permanecer en alerta a su entorno, especialmente en zonas residenciales. Es aconsejable informar de inmediato a las autoridades sobre cualquier actividad o persona sospechosa. Un reciente video viral que circulaba en las redes sociales ha reavivado la fascinación y la especulación sobre la existencia de las serpientes marinas. Subido a Instagram por el usuario SquatchWatch1, el metraje capturó un momento intrigante en la playa no revelada donde se vio una forma peculiar, flotando en las aguas distantes. Los testigos presentes ese día describieron el extraño lugar como una serpiente marina que emerge de las profundidades. El concepto de serpientes marinas, míticas o no, tiene una historia rica y profundamente arraigada en el folclor y las leyendas marítimas. Se han documentado historias de criaturas serpentinas que acechan bajo las olas en todas las culturas a lo largo de los siglos, cautivando la imaginación de marineros, exploradores y comunidades costeras de todo el mundo. En la mitología nórdica, la serpiente de Midgard, conocida como Hormurgant, es una criatura marina colosal que se dice que rodea el mundo y simboliza la naturaleza cíclica de la existencia. A lo largo de la historia, se han documentado informes de encuentros con serpientes marinas en la literatura marítima y en relatos de exploración oceánica. Los marineros que navegan en aguas traicioneras han afirmado haber presenciado criaturas serpentinas con cuerpos alargados y rasgos reptilianos, a menudo describiéndolas como de tamaño inmenso y con habilidades extraordinarias. En el siglo XIX y principios del XX, los avistamientos de serpientes marinas ganaron popularidad, particularmente entre las comunidades marineras de regiones como Escandinavia, América del Norte y las Islas Británicas. Numerosos testimonios de testigos presenciales y supuestas pruebas fotográficas, alimentaron las especulaciones sobre la existencia de estas misteriosas criaturas marinas. Sin embargo, los escépticos y los científicos han ofrecido explicaciones alternativas para los avistamientos de serpientes marinas, atribuyéndose a identificaciones erróneas de animales marinos conocidos como peces remo, calamares gigantes o focas, así como a fenómenos naturales como troncos flotantes u olas. A pesar de los avances en la biología y la exploración marina, la verdadera naturaleza de estos avistamientos sigue siendo un tema de debate e intriga. Volviendo a las recientes imágenes virales, corren muchas especulaciones sobre la identidad de las misteriosas formas vistas en el agua. ¿Podría ser una especie de vida marina no descubierta? ¿Un engaño o simplemente un truco de luz y perspectiva? Sin más evidencia o análisis científico, la verdad detrás del avistamiento sigue siendo difícil de alcanzar. Alicia Kelly, una reconocida artista internacional de tiro con arco con un gran número de seguidores en TikTok, recientemente encontró algo escalofriante mientras entrenaba sola en su estudio, con más de 1.6 millones de seguidores esperando ansiosamente su próximo video. Lo que capturó ante su cámara la dejó a ella y a sus fans desconcertados. Una noche, mucho después de las 11 pm, Arisa se encontró en su estudio preparándose para filmar un video de Ballesta para su audiencia de TikTok. Pensando en la seguridad, había configurado las alarmas y los sensores de movimiento del estudio para alertarla de cualquier movimiento dentro de las instalaciones. Lo que ella no sabía era que estaba a punto de experimentar algo mucho más allá de lo común. En el silencio del estudio, Arisa de repente escucha el sonido inconfundible de pasos que hacen eco desde el interior de la habitación. Pero es lo que sucede a continuación lo que la deja completamente desconcertada. Observa. No fue hasta más tarde, mientras editaba las imágenes que había capturado, que Arisa descubrió la escalofriante verdad. En el video, ella observó con incredulidad cómo las cortinas se balanceaban aparentemente por su propia voluntad. Buscando en todo el edificio cualquier señal de intrusos, Arisa no encontró nada malo. Sin embargo, al examinar más de cerca las imágenes, notó un detalle curioso. Mientras las cortinas se movían siniestramente, nada más en el estudio parecía afectado. Ningún objeto se movió, ni siquiera el globo fijado a su objetivo. Si hubiera habido brisa o ráfaga de viento, seguramente el globo también se habría movido. Ahora, ante la inquietante perspectiva de que su estudio esté embrujado, Arisa y sus seguidores se enfrentan a la pregunta, ¿hay una presencia paranormal acechando dentro de los límites de su espacio de trabajo? ¿O hay otra explicación más racional para estos espeluznantes sucesos? Este video fue publicado por un usuario llamado Pixel. El título del video dice, el video muestra un supuesto espíritu corriendo hacia un incendio forestal en Pedra de Itaipava, R.J. Y de hecho, eso parece ser precisamente lo que se captura en las imágenes. ¿Viste eso? No te preocupes si no lo hiciste. Fue tan rápido que podrías perdértelos si parpadeas. Tomemos un momento para reducir la velocidad. Cuando la cámara se mueve hacia un lado, una figura misteriosa aparece de repente. Esta figura corre hacia el fuego. Sus brazos parecen agitarse. ¿Pero cuál es su opinión sobre esto? ¿Podría ser un alma perdida conectada al fuego? ¿O podría ser algo completamente distinto? Un usuario de Reddit compartió este video y mencionó que su cámara Ring había activado una alerta de movimiento. Según el usuario, capturó algo caminando por el camino de entrada, lo que creía imposible. Algunas personas afirman que pueden ver figuras fantasmales caminando en las imágenes. ¿Crees que hay algo de verdad en eso? Este video fue publicado por Follow, Pete & Ash. Afirman haber captado algo bastante inquietante con una de sus cámaras de seguimiento durante la noche. Una entidad pálida aparece detrás del árbol en el lado derecho de la pantalla. Numerosos espectadores han especulado que podría tratarse de un Skinwalker. Si bien existen varias teorías, la explicación más sencilla podría ser que se trata de un proyecto cinematográfico de Pete & Ash. Si ese es el caso, es increíblemente aterrador y está ejecutado de manera impresionante. Laura Heineken y su prometido se dieron cuenta de que la cámara del dormitorio de su hija pequeña capturó algo bastante aterrador poco después de acosarla. Está claro que ninguno de los dos se quedó en la habitación del bebé, pero las imágenes de la cámara sugerían lo contrario. Un par de piernas parece pasar en las imágenes, lo que lleva a la pareja a sospechar una presencia fantasmal. Estaban completamente desconcertados sobre de quién podrían ser esas piernas. La joven incluso habló de este inquietante suceso en su perfil. ¿Podríamos haber sido testigos de un evento paranormal real? ¿O hay otra explicación? Podría ser prudente considerar mudarnos de este lugar lo antes posible. Quien subió este video afirma que una pequeña forma entró por la puerta de entrada, lo que activó una alerta en su teléfono y luego fue observada corriendo por su habitación. Inicialmente creyó que la forma era un niño, pero habría sido imposible que alguien entrara a la casa sin abrir una puerta, lo que lo llevó a sospechar que había capturado algo paranormal. Un oficial estaba patrullando en una sección de un antiguo aeropuerto, que se creía que en ese momento estaba completamente desierto. No fue el primero en notar e informar sucesos extraños allí, particularmente en las áreas de baños, que eran conocidas por sonidos inexplicables. Esa noche registró estos peculiares hechos. En este pasillo hay un baño, en este pasillo hay un baño, hay un baño de mujeres, en este pasillo hay un baño de mujeres. A esta hora hay un fantasma juguetón que juega con las llaves de lavamanos. Ahí ya está. Este es el baño. Ese es el baño. Y como ustedes se pueden dar cuenta, están las luces apagadas. Ay, qué miedo. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay un alma aquí abajo. No tiene por qué verla. Y en este baño, menos. Sin embargo, allí está el fantasma jugando con la llave del agua. Es obviamente una mujer, bueno, a menos que sea. Me voy a acercar poco a poco. Se prenden las luces por mi presencia. Si bien. Se paró. Se quedó quieto. Dale, pues. Sigue jugando. ¿Por qué te para? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, marijas! ¡Yo me pongo! Este espíritu parece bastante inteligente. Incluso reacciona ante el oficial de seguridad y le demuestra que está equivocado. Es posible que haya una razón para su presencia. Algunas personas piensan que quiere llamar la atención. ¿Podría ser esto, cierto? Independientemente del motivo, toda la situación es definitivamente espeluznante. Este metraje es de una exploración de cuevas que hicieron un grupo de amigos hace años. Hay cuentos locales sobre extraños fantasmas y visiones en el interior. Pero inicialmente, el grupo pensó que no habían encontrado nada. Sin embargo, cuando miraron el video más tarde, vieron una figura espeluznante. La gente dice que ve a una dama con un vestido en el video. Tal vez un fantasma del pasado. Es difícil saberlo con certeza porque el video es antiguo y la calidad no es excelente. Es extraño pensar que nadie se dio cuenta mientras estuvieron allí. ¡Súper espeluznante! Dos tipos estaban revisando viejos túneles de minas y encontraron algunas cosas raras antes. Pero esta vez, mientras filmaban, uno de ellos captó algo extraño ante la cámara, sin darse cuenta en ese momento. Había una gran sombra a lo lejos que los chicos estaban seguros no era de ellos. Y no había nadie más allí. Después de alejar y retroceder la cámara, la sombra desapareció. La sombra se veía rara, como si tuviera una cabeza grande. Tal vez porque parecía que alguien llevaba una chaqueta con un cuello grande. No pudieron descubrir qué era, y sigue siendo un misterio para todos. Este video fue hecho por alguien que notó algo extraño en la cámara de su timbre, un viernes por la noche. Mientras pasaba el rato y jugaba videojuegos con un amigo, recibió una alerta de movimiento. La revisó en su computadora y lo que vio realmente lo asustó. Alguien espeluznante estaba parado afuera de su casa. No podían entender qué quería la persona ni cómo llegó allí. Los dos hombres se sintieron realmente incómodos y la espeluznante figura desapareció apenas unos segundos después de que la grabaron. No están seguros de si fue solo una broma o si sucedió algo más misterioso. Dos miembros de la familia afirmaron que pasaron por una casa en su vecindario y vieron algo espeluznante en el techo. Algo que definitivamente no debería haber estado allí. Volvieron a comprobar a la mañana siguiente, para ver si la cosa espeluznante todavía estaba en el techo. Pero había desaparecido misteriosamente. Recurrieron al Reddit paranormal en busca de explicaciones. Pero la mayoría de la gente estaba tan desconcertada como ellos. Este video supuestamente fue grabado por un patrullero de la zona. Lamentablemente, se desconoce el motivo por el que decidió echar un vistazo más de cerca a esta casa. Este podría ser un caso de edición espeluznante, o podríamos estar viendo a una persona en la sombra. Un camionero que entregaba mercancías vio una pequeña figura negra que cruzaba la carretera y luego desaparecía. Su cámara captó el momento. ¿Podría haber sido un animal o quizás una sombra proyectada por otra cosa? Es posible que fuera una criatura no identificada. De lo contrario, aquellos que sugieran que se trata de algo paranormal, podrían tener razón. El usuario Pidrim compartió este video diciendo que estaban conduciendo en un clima invernal severo, cuando de repente, el auto que tenía delante simplemente desapareció. Su cámara para salpicadero incluso registró este extraño suceso. Ahora, es difícil decir si tal vez fue solo una ilusión, y el auto iba tan rápido que la cámara no pudo captarlo debido al mal clima invernal. Pero como el conductor insiste en que lo vio desaparecer con sus propios ojos, tal vez deberíamos considerar todas las posibilidades. Esto fue filmado por un conductor en su camino de regreso a la ciudad, cuando se encontró con algo realmente extraño. Una figura transparente cruzando la calle. Algunas personas piensan que podría ser el fantasma de alguien que murió en esta encrucijada, o tal vez sea simplemente un extraño reflejo. ¿Quién sabe? Estos dos amigos circulaban por una carretera desierta en Rusia, cuando vieron una figura oscura caminando penosamente por el lado derecho, pensando que era a pie grande. Detuvieron el auto y lo persiguieron, solo para verlo desaparecer en el bosque. Podría ser pie grande, o alguien disfrazado de pie grande, pero tal vez sea algo diferente. El video no es claro, por lo que nos quedamos adivinando qué pasó. Dos amigos grabaron esto mientras conducían cerca del bosque Hera, un lugar conocido por ser el destino final para algunos. Es común oír hablar de avistamientos de fantasmas allí. Sin embargo, no vieron nada inusual en ese momento, solo algo borroso cerca de su auto. La cámara del tablero captó algunas figuras espeluznantes en el cielo, acercándose a su auto. No notaron mucho en ese momento, solo pensaron que era borroso. Sin embargo, después de revisar las imágenes, es obvio que podría haber algo sobrenatural en ello. ¿Cuál es su opinión? ¿Podrían ser espíritus que rondan el bosque? Este video de Malasia parece un poco anticuado, pero es bastante inquietante. Muestra a un conductor que circulaba por una zona escasamente poblada de noche. De repente, notó una figura transparente en el camino. Las imágenes muestran una figura, aparentemente semitransparente, de pie y extendiendo un brazo hacia el conductor, lo cual es bastante extraño. Aún no se sabe si este evento tiene un origen paranormal, pero la situación definitivamente parece inusual. La semitransparencia de la figura plantea interrogantes, lo que lleva a preguntarse si realmente podría tratarse de un fantasma. Este video fue grabado por una mujer que conducía por un bosque por su ruta habitual a altas horas de la noche. Ella informa que, de repente, una criatura con apariencia de mujer surgió de los arbustos y se detuvo directamente frente a su vehículo, dejándola sin saber cómo responder inicialmente. Es difícil de determinar exactamente qué se encontró. Podría haber sido alguien con un desprecio imprudente por su seguridad, obstruyendo el camino de una manera extraña. O podría haber sido un suceso que desafía una explicación sencilla. En el mundo actual de las redes sociales, las historias espeluznantes y los eventos misteriosos captan rápidamente la atención de todos. Esto es exactamente lo que pasó con un video de TikTok del usuario Sirenay, que ha asustado a todo el mundo. En el video, Sirenay comparte una historia espeluznante sobre su hermana, que estaba ayudando a arreglar una iglesia con su equipo de trabajo. El jefe de su hermana estaba filmando el trabajo de la iglesia cuando, de repente, un ruido extraño irrumpe el silencio del video. Se oyen los inconfundibles murmullos de un niño. El ruido en sí es bastante espeluznante. Pero, ¿notaste algo más? Cuando se reduce la velocidad del video, se puede ver a un niño junto a la ventana. Con la misma rapidez, el niño desaparece de la vista cuando la cámara retrocede. El video de TikTok rápidamente se convirtió en un éxito, obtuvo más de 12 millones de vistas y provocó muchas discusiones y conjeturas entre los espectadores. Miles de personas que comentaron el video intentaban darle sentido a la espeluznante experiencia, tratando de encontrar una explicación lógica para la repentina aparición del niño fantasma. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse si la imagen fantasmal captada en video podría ser en realidad el espíritu de un niño pequeño que se queda en la iglesia por razones desconocidas. Algunas personas pensaron que podría deberse a problemas con la cámara o incluso a una configuración falsa, pero ninguna explicación cubrió completamente por qué ocurrió el espeluznante evento, ya sea una experiencia fantasmal real o simplemente una ilusión. Una cosa es segura, el espeluznante video seguirá atormentando a quienes lo vean, dejándolos incómodos y asombrados. Un hombre está mirando la vista desde su ventana cuando ve algo extraño al otro lado de la calle en una tienda. Hay algunos maniquíes colocados frente a él. Cuando se acerca para ver mejor uno de los maniquíes, ocurre algo realmente confuso. Esto es lo que grabó. Te lo juro que esa muñeca nos estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Vímonos. ¡Vamos, vamos a reparpadío! Te lo juro que reparpadío. El maniquí ya daba miedo, pero entonces sucede algo impactante. Mientras se acerca a su rostro, el maniquí parpadea. El hombre se queda mudo de miedo y lucha por descubrir lo que acaba de ver. Es como una escena de una película de terror cuando el muñeco parece cobrar vida, aterrorizándolo profundamente. El video sigue siendo un misterio y se sabe poco sobre sus antecedentes. No está claro si fue editado para crear este efecto, pero muchos espectadores creen que es real, sea cierto o no. La sola idea de que un maniquí cobre vida, es aterradora. Te lo juro que esa muñeca nos estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Vímonos. ¡Vamos, vamos a reparpadío! ¡Vamos! Te lo juro que reparpadío. Este video espeluznante fue compartido en TikTok por ArabGhost. El cazador Lil Zaya, mientras explora una casa embrujada abandonada, siente que lo están observando. Escanea el área y logra capturar este momento. ¿Vamos a sousat. ¿Sí? ¿Y si es mi espeluz? A所有 de los demás, con la paz, ¿y si es esa misma? ¡Gracias a la paz! ¡A suatZa! ¡A所有 de los demás, con la paz! ¡A asamble! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? En el siguiente video, un usuario está seguro de haber captado uno de los fenómenos más extraños. Un día, mientras iba de regreso a casa caminando un día, el hombre decide empezar a grabar y por suerte, capta las siguientes imágenes. Observemos. No, ve a la luz. ¿Estás la luz? ¿No está? ¿Estás la luz? ¡Amería de agua! Alguien! ¿Estás en solos? ¡Amería de agua! ¡Suélo en arena! ¿Estás en arena? ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Eres esto? ¿Amería de agua? ¿Se tú está en arena? ¡Se está en arena! ¡Amería de agua! ¡Amería! ¡Eres esta! ¡ Recordsita en arena! ¡Eres eso! ¡Vamos! ¡Eres eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las imágenes podemos ver lo que parece ser un avión o objeto volador que brilla por todo lo alto, con una especie de círculo de humo que brilla justo arriba de éste. Poco después, el anillo de humo desaparece. Es poco probable que se trate de un avión debido a la extraña luz y al anillo de humo justo arriba de él. Probablemente no hayas visto algo parecido. Sin embargo, no se ha logrado descartar que se trate de un artefacto terrestre.